Partido como tú Partido como tú Perdón, recogí otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te dejaste campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedas grande y por eso estás con una igualita que tú Uh, 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 uh De la moral hoy hay un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twimbo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas Claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tú Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus andos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú de parla apoyándote del volante Te mando el tranquilizante No te bloquees las redes pa' que veas la otra en la Mercedes No me cuentes más historias no quiero saber Como es que he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese hecho Te felicito que vienes tú No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay nada Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez Que esa ya la vi Que yo te quiero Pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Y tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú es lo tuyo Y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Yo sabía que esto pasaría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme bien con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mirate, juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie Nadie Con mi cuerpo un egoista Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Te eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, eh, eh Nadie Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shakira Aluma Pretty boy You my baby Loba You feel me? Yeah Colombia You feel me? Pretty boy Ladies up in here tonight No fighting We got the refugees over here No fighting Shakira, Shakira I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Bonita De casa Shakira, Shakira Oh baby, when you talk night out You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can at the door The way you move your body to smoke And everything so unexpected The way you right and left it So you could keep on shaking I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama? Mi Bonita Mi Mi casa Shakira 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 Oh baby, when you talk night out You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hopes don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby, I see it's perfect I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Oh boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will on selfish pain Have come to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's it, too hard to explain Baila la calle, de noche, baila la calle Let's go Baila la calle, de noche, baila la calle Let's go I never really knew that she could dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Mi casa Shakira Oh baby, when you talk night out You know you got the hypnotized So be wise and keep on Beating the size of my body Señorita, feel the combo Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así Yeah, she's so sexy, I am at fantasy A refugee like me, back with the Fugees from a third world country I go back like when Pac carried crepes For Humpty Hump, we lead a whole club It's busy, yeah While the CIA went in Washington I ain't guilty, it's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas, cause we on our own boat I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy And we'll let's go, real slow Baby, like this is perfecto No fighting Oh you know I'm on tonight My hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting No fighting Nada voy a hacer Rebuscando en las heridas del pasado No voy a perder Yo no quiero ser un tipo de otro lado A tu manera, es complicado En una bici que te llegue a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz Caminando relajada entre la gente Yo te quiero así Y me gustas porque eres diferente A mi manera, despelucado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueñe y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Ella es la favorita la que canta la zona Se mueve en su cadera como un barco en la zona Tiene los pies descansos como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pase en la zona Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Quiero que recorramos juntos esa zona Desde Santa Marta hasta la Arenosa Lleva, llévame en tu bicicleta Pa' que juguemos con Atrapa y en Sancheta Que se hace que algún día demuestres esta zona Después no querrá irse pa' Barcelona A mi manera, descomplicado En una bici que me lleva a todos lados Un vallenato, desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Este sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti La que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que hace rato está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se hace que algún día demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Lleva, llévame en tu bicicleta Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta Que se a mi pi que tú demuestres esta aerona Después no querrá irse pa' Barcelona Ay, palita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos Y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fuera sin decir a dónde hay amor Fue una tortura perderte Yo sé que no he sido un santo No puedo pedir que el invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No sólo de pan vive el hombre Ni las excusas, vivo yo Sólo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardes todo Es otro perro con ese aguazo Y nos destinos a Dios Dime, dámelo No te bajes, no te bajes Oye, negrita, mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor Déjame el sábado a mí que es mejor Oye, mi negra No me castigues más Porque allá afuera Sin ti no tengo paz Sólo hoy no me he arrepentido Soy como el ave que vuelve a sumirlo Yo sé que ahí no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No sólo de pan vive el hombre Ni las excusas, vivo yo Sólo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura párbara Tengo nada de tanto que si así Sigue llorando perdón Ya, ya, ya me voy A llorar por ti ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Woo! ¡Woo! ¡Gracias! 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 Tú me esquives y yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco Soy un loco enamorado, ey Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Enloquequequecer Yo no pido nada extraordinario Solo un hombre de verdad Que se tire por mi al barro Que cambie las bombillas Y hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso Pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe Pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera Pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije nena Por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré Contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya a enloquecer Aquí estás Ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte La vida me empezó a cambiar La noche que te conocí Tenía poco que perder Y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas Y mi pelo a medio hacer El sucio todavía es un niño Pero qué le voy a hacer Es lo que andaba buscando El doctor recomendando Creí que estaba soñando Oh, oh, oh De quién me andaba quejando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos Empecemos por un par Solamente te lo digo Por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo Váyámonos conmigo Váyámonos conociendo Es lo que está proponiendo Oh, oh, oh Nos vemos entusiasmando Todo nos va recitando Qué bien lo estamos pasando Oh, oh, oh Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé y me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie 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 Me enamoré Me enamoré Lo vi solito y me lancé Me enamoré Me enamoré Mira qué cosa bonita Qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé Hasta que me cansé Bailé Me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos Mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Cómo te fijarías en mí Toda la noche lo pensé Este pa' mí o pa' más nadie Este pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie Eh, 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 pa' mí o pa' más nadie No te pongas bruto Que te la, eh, 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 pa' más nadie Dance Y por ti borró, borró, eso que tú tienes todo Ella no es kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta el relojido pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, ¿qué matas? Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vela al lado mío Yo de aquí no me voy Esta pa' mí ninguna va a poder quitarme los dedos Yo soy loca cometida Loca, loca, loca 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 Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se ponan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebes Loca Loca Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes todo Y yo no en kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca 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 Loca, 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 loca La 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 I dare you LEGO 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 Feel how the planets become one It's like a drum to this and rhythm Hear the whistle, kick the ball The entire world soars like an eagle And we all will play, like we dance Only today, there's no tomorrow We're all behind, in this place There's no space for fear or sorrow Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth, birthday, can you feel it? La, 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 la La, 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 la La, 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 la How dare you? Lego Lego You have arrived, it's the play No more doubts, the time is coming Real how the planets become one Like a drum, destiny is calling German, Colombian, Spanish, and French Off the bench, you gotta own it Down here we play, like we dance It's Brazil, and now you know it Is it true that you want it? Then act like you mean it With everyone watching It's truth, birthday, can you feel it? La, 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 la Can you feel it? Author ! Laz 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 Allah Laz 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 LA LACERA Legault Lego 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 No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un marco amor Y así como ves Estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio Comienzas Nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Yo te propongo un desliz Un error convertido en acierto Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy Un volcán hoy Un volcán hoy Te siento, te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesto a todo amor Creo que empiezo a entender Despacio, despacio Si nos deseábamos desdientes de nacer Te siento, te siento, te sientes feliz Tengo el resentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, te ves que las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Adentro, 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 te ves que las mujeres somos las de la intuición Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoy en sí Es un día, ya hay otro día Yo te estás dejando sin corazón Y cero de razón Ay, te aviso y te anuncio que hoy renuncio A tus negocios Y yo ya sabes que estoy antivacunada La prueba de patadas Pues por ti me quedo como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti, me voy, será mejor a ti Sé que olvidarte no es asunto sencillo, te me clavaste en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo tiendra de salir, y los que están tendrán que partir Pasando por mi acta, aviso de emoción que hoy renunció a tus negocios Yo solo que estoy divacunada, a prueba de patadas Por ti me quedo como Mona Lisa, sin canto y sin sonrisa Que el cielo y tu madre cuidan de ti, me voy, no, 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 no No lo ves, tú no eres ese para mí No sé ni cómo se puede, ya de mí, queriendo así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Pero tú no lo ves, el tango no es de tres, sigo planeando escapar y no sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez por... Ay, te aviso, te anuncio que hoy renunció a tus negocios sucios Por ti me quedé como Mona Lisa, sin llanto y sin sonrisa Te aviso que estoy divacunada, y no me importa ni nada Ay, te aviso, me voy, será mejor así Ya me voy Ya me fui Eh, 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 es mejor así Ay, que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy, será mejor así Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscula Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas Es que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas, pero tú solito eres quien me aleja Tú no mires tus palabras si me hieres Y si me dejas y te vas el boy que quieres Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda, de donde salió tanta malda y tanta riscula Me gusta eso que me dices, pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres, pero siento que me usas Antes me llenaba la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar, luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Yo nunca te quiero ofender Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Yo nunca te quiero ofender Ponte tu parte, mi amor Vamos a hablar Venazo por los dos Sing it Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh I messed up tonight I lost another fight I lost to myself, but I'll just start again I keep falling down I keep on hitting the ground But I always get up now to see what's next Birds don't just fly They fall down and get up Nobody will learn without getting it wrong I won't give up, no, I won't give in Until I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I want to try everything I want to try even though I could fail I won't give up, no, I won't give in Until I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I want to try everything I want to try even though I could fail Oh, 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 oh Try everything Try everything Try everything Look how far you've come You've filled your heart with love Maybe you've done enough Take a deep breath Don't beat yourself up No need to run so fast Sometimes we come last But we did our best I won't give up, no, I won't give in Until I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I want to try everything I want to try even though I could fail I won't give up, no, I won't give in Till I reach the end Till I reach the end And then I'll start again No, I won't leave I want to try everything I want to try even though I could fail I'll keep on making those new mistakes I'll keep on making them everyday I'll keep on making those new mistakes 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 Don't make those new mistakes I'll keep on making those new mistakes Me iba escapando, cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya, desconvertido en una enfermedad Y sigue así, así no más, que mientras más te acercas no aumentas mi ansiedad Can, can, can destino, así mismo lo quiso el destino No busques problemas, no lo sé, lo sé, lo sé Can, can, can destino, no te olvides que somos amigos Yo busco problemas, no lo sé, lo sé, lo sé Yo busco problemas, no lo sé, lo sé, lo sé Dime mai, porque yo no entiendo la necesidad De vernos a solas y matarnos en la oscuridad Tú te vas y mi cuerpo aquí sigue pidiendo más Tú sigues con esa actitud cuando se apaga la luz Tú te vuelves loca, con un par de besitos en la boca Lo nuestro es ilegal y no te voy a negar Que yo pago la condena por besarte Sé que a ti te pasa igual y no me puedes negar Tú ya cometí el error de enamorarme Yo vine a verte, entretenerme Y me robaste un beso que aún no piensas devolver Me sentía volando, me iba escapando Cuando menos pensaba ya me estabas abrazando Y sigue así, no pares ya, es convertido en una enfermedad Y sigue así, así no más Que mientras más te acercas me aumentas mi ansiedad Clam, clam, clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino No te olvides que somos amigos Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Yo busco problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino Así mismo lo quiso el destino No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay Clam, clam, clandestino No te olvides que somos amigos No busques problemas donde no los hay, los hay, los hay, los hay SOS, she's in disguise SOS, she's in disguise SOS, she's in disguise Coming out, coming out, coming out A domesticated girl, that's all you ask of me Darling, it is no joke, this is the canterby The moon's awake now, with eyes wide open My body is craving, so feed the hungry I've been devoting myself to your Monday to Monday and Friday to Friday Not getting enough retribution or decent incentives to keep me at it I'm starting to feel just a little abuse like a coffee machine in an outfit So I'm gonna go somewhere closer to get me a lover and tell you all about it Here's how she works in your closet Open up on set and free Here's how she works in your closet Let it out so it can breathe Sitting across the bar, staring right at her place It's going well so far, she's gonna get her way Nocturnal creatures, are not so prudent The moon's my teacher, and I'm her student To look at the single man, I got only a special radar I'm in fire department, hotline in case I get in trouble later Not looking for cute little devils or bitch city guys I just want to enjoy By having a very good time and a hate for you, batting the arms of a boy Here's how she works in your closet Open up on set and free Here's how she works in your closet Let it out so it can breathe S.O.S. she's in disguise S.O.S. she's in disguise S.O.S. she's in disguise ¡Gracias! 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 I'm addicted to you porque son disyия skin Baby, I'm addicted to you Quiero que te dejes querer Por el puro placer de flotar ahora sí me llevo a la corriente Ya no puedo dormir ni comer como lo hace la gente decente Tú recuerdas que he dado así como un broche prendido a mi almohada Y tú en cambio que tienes memoria de pues no te acuerdas de nada Son tus manos de hombre y el dolor de tu espalda Lo que no tiene nombre, lo de tu mirada I'm addicted to you porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you y quiero que te dejes bien I'm addicted to you porque es un vicio también Baby, I'm addicted to you y quiero que te dejes bien Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Para amarte necesito una razón Y es difícil creer que no exista una más que este amor Sobra tanto dentro de este corazón Y a pesar de que dicen que los años son sabios Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo que pasé junto a ti Dejo tejido soy lo dentro de mí Y aprendí a quitarle al tiempo los segundos Tú me hiciste ver el cielo más profundo Junto a ti creo que aumente más de tres kilos Con tus tantos dulces besos repartidos Desarrollaste mi sentido del olfato Y fue por ti que aprendí a querer los gatos Despegaste del cemento mis zapatos Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Y me enseñaste a decir mentiras Que a tu amor Y me escuché a tu amor Y me escuché a tu amor Y me enseñaste a tu amor La Biblia Sama 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 I love you La Biblia Sama 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 Muévete La Biblia Sama 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 La Biblia Sama